Música Mera pagal jia na maanen, meri peccaini kooi na jaanen Mera pagal jia na maanen, meri peccaini kooi na jaanen Oh nildura ke ye gai meri akhiyo se Nildura ke ye gai meri akhiyo se Jina ki ye dushwaan, sapne saajan ke Jina ki ye dushwaan, sapne saajan ke Jina ki ye dushwaan, sapne saajan ke Oh 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 Sari rena maujhe tadpaay, meri peccaini ko badaay Oh sari rena maujhe tadpaay, meri peccaini ko badaay Oh, chien chura que lé gayé mi corazón Chien chura que lé gayé mi corazón Jina'a que ella es disfrutada Sipnese ajanque Jina'a que ella es disfrutada Sipnese ajanque Jina'a que ella es disfrutada Sipnese ajanque Oh, 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 oh Jina'a que ella es disfrutada Jina'a que ella es disfrutada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!